A más de 3.360 metros sobre el nivel del mar, cientos de atletas quienes llegaron de diferentes puntos del suelo patrio participaron de la séptima Media Maratón Huancabelica, desarrollada el último sábado, 26 de octubre. Fueron 14 categorías con premios que sobrepasan los 100.000 soles. Desarrollé la séptima Media Maratón Internacional Huancabelica 2019. Anteriormente esta Media Maratón la hemos realizado al inicio, en el mes de julio. Al próximo año lo vamos a hacer al mes de julio, como lo que he mencionado, aparte de la Media Maratón, que la fiesta deportiva también vamos a promocionar el tema del turismo y lo mismo también vamos a promocionar gastronomía de Huancabelica, entonces lo vamos a hacer un poco más completo como hacen también en otros. Codo a codo en varias oportunidades estuvieron juntos y en distancia de unos metros, pero al final John Atachagua, atleta pasqueño, superó su marca y llegó primero, dejando atrás a Yerson Orellana, representante juninense. Preparado para esta Media Maratón y gracias a Dios se pudo lograr el primer lugar, y el recorrido prácticamente es bajada, aquí llegada a la ciudad, un tramo como cross, subida, bajada. Esto me impulsa más a seguir practicando, a seguir entrenándome para las diversas competencias que hay a nivel nacional y al próximo año tratar de salir a lo que es a nivel internacional. ¿Te ha indicado que se rotó una de tus marcas? Bueno, sí, yo creo que más que nada tiene que ver el tramo, lo que es un poco de bajada, y ya aquí en la ciudad bajada, subida, bajada, subida. ¿Hay competencias quizás próximas a las cuales piensas participar? Bueno, estoy apuntando lo que es mayormente a Cerro Pasco, la Maratón, 42 kilómetros. En la categoría Élite Mujeres, Zayda Meneses Marín, representante de Huancavelica, hizo respetar sus tierras llevándose la medalla de oro. La joven de 22 años representó al Perú en los Juegos Panamericanos 2019. Sí, yo vengo de San Pedro de Coris, y la verdad muy feliz de poder estar aquí, y bueno, ha sido una bonita carrera, ¿no? ¿Hubo competencia quizás al lado tuyo, codo con codo? Sí, hasta el kilómetro 10 yo creo que estábamos juntos, unos 3, 4 chicas, y después ya se fueron y ya quedaron. ¿Usted nos señala que una parte de tu entrenamiento ha sido caminar por más de dos horas de tu casa a un centro educativo para poder estudiar? Sí, obviamente que eso allá en la sierra, ¿no? O sea, bastante que iba así a caminata de 10 kilómetros o así nomás, y yo creo que eso es lo que bastante me ha... O sea, como que siempre ya me ha podido ya ayudar, ¿no? ¿Y un puesto entrenando para poder participar de esta carrera? Desde niña. Ella estudiaba como dos horas de caminada a la escuela, al colegio igual, diario, ese era el entrenamiento de ella, no se ha preparado. Hace diario, traje y nada al colegio, escuela, así, así se ha surgido. Casi en todas las categorías, los atletas huancavelicanos se llevaron los primeros puestos. Tal es el caso de Aquilina Castillo de Quispe. Con 60 años de edad, se llevó el primer lugar en la categoría Supermaster. ¿Cana rocún, ¿qué hay gente? Sí, gracias, señor. ¿Cuál es el primer lugar en la categoría Supermaster? 60. ¿60? ¿60 años? ¿Y el atletismo no se ha practicado? Es que el año es el primer lugar. ¿Y el segundo lugar en la categoría Supermaster? Sí, señor. ¿Y el segundo lugar en la categoría Supermaster? ¿Y el segundo lugar en la categoría Supermaster? ¿Y el segundo lugar en la categoría Supermaster? ¿Y el segundo lugar en la categoría Supermaster?